Música Continuamos en tema, el consumo de frutas es un elemento decisivo en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. En el marco del lanzamiento de la campaña publicitaria que es promovida por el Ministerio de Ganadería y el sector frutícola y afines, la Ministra de Salud Pública Susana Muñiz destacó las bondades del consumo de estos productos. La jerarca advirtió que los niveles de consumo de frutas de nuestro país están por debajo de lo recomendado que se estima en medio kilo por día. De este modo, la Secretaria de Estado resaltó los beneficios de difundir una dieta saludable a nivel de la población. Es muy positivo, nosotros venimos trabajando ya hace bastante tiempo en todo lo que es la reducción de las enfermedades crónicas no transmisibles o socialmente transmisibles, ¿verdad? Como son las enfermedades cardiovasculares y los cánceres, o sea, todas las enfermedades no infecciosas. Si ustedes recuerdan bien, a partir del año 2005 el Ministerio incrementa lo que ya se vería haciendo en promoción de salud, evitando justamente la prevalencia del tabaquismo y ahora estamos apostando a otras medidas. El consumo saludable, digamos, de frutas, de verduras, evitando la sal de mesa, evitando la mayonesa, evitando comer determinada cantidad de grasas, todo lo que fue el programa, ¿verdad?, de cantinas saludables para escuelas y liceos. Bueno, todo esto es parte de una misma política. Obviamente la promoción del ejercicio físico, que ahí trabajamos muchísimo con el Ministerio de Turismo y Deportes, son todas una cantidad de medidas en realidad que están concatenadas y que tienen que ver justamente con esto, con una promoción de salud. Ministra, ¿no hay que facilitar la accesibilidad de la población en general a todo este grupo de productos? Bueno, justamente de eso se trata este emprendimiento que hace el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto con los agricultores, en los cuales se va a lanzar una promoción y justamente se van a ver las formas de mejorar la accesibilidad para el consumo de frutas. ¿Qué beneficios trae el consumo de frutas y verduras específicamente, Ministra? Bueno, en principio ustedes saben que contienen nutrientes naturales, ¿verdad?, de muy buena calidad, obviamente vitaminas, pero además justamente se previenen muchas enfermedades. La idea es que además en los jugos no se adicione azúcar, justamente evitando la obesidad, mejora, ¿verdad?, todo lo que es la performance del sistema cardiovascular, así que son muchísimas. ¿Mejora la obesidad? Sobre todo se está considerando formar a nivel rural, centros educativos rurales, de alguna forma particular en torno a este tema. Sí, en realidad en todas las escuelas y liceos, ¿verdad? Eso es parte justamente del decreto que se reglamentó la semana pasada sobre las cantinas saludables. En realidad no es solamente la cantina, sino también todo lo que es la promoción de salud, desde los educadores, ¿verdad?, hacia los niños, pero también hacia los padres. En la misma línea, el Intendente de Canelones mostró satisfacción ante la difusión oficial que tendrá el consumo de frutas. Según destacó el doctor Marcos Carámbula, la fruticultura es un rubro fundamental para la zona y el departamento de Canelones, que cuenta con el 80% de la superficie productiva del país. En tal sentido, el jefe departamental señaló que la difusión mediática del consumo de la producción tendrá un impacto positivo tanto en el sector productivo como en la población en general. Muchas veces, y más en este 2014, 2013, nos hemos encontrado con muchos de ustedes en circunstancias muy duras, muy desfavorables, donde había que abordar circunstancias duras, difíciles y extremas. Es bueno encontrarse en estas circunstancias, pensando en el desarrollo estratégico de la producción y del consumo de frutas y verduras. Desde luego que la Intendencia de Canelones ve como un enorme beneplácito esto que ustedes están desarrollando. Para Canelones este es un sector fundamental en la producción y en el desarrollo del departamento. Por lo tanto, apoyar calurosamente esta iniciativa. Como decía Susana, un tiempo atrás, en una mesa de trabajo, veíamos de qué manera esto era parte de un plan estratégico. Y finalmente, es decir, el desarrollo, en este caso, de la producción, del consumo, va, lo decía muy bien Susana, directamente ligado a lo que son la medicina basada en la evidencia, que es un poco lo que hoy nos guía en materia de prevención y promoción. Hay estudios longitudinales que muestran claramente que la expectativa de vida de niños, niñas, desde los primeros años de vida alimentados con frutas y verduras naturales, el pronóstico de la expectativa de vida es superior y sobre todo las enfermedades prevenibles, notoriamente los resultados son objetivables. O sea que nos parece extraordinario esta conjunción de esfuerzos del sector de los productores. Cuántas veces los productores pelean por sus temas y juntos dan pasos adelante. Bueno, esto me parece un paso significativo con el respaldo del Ministerio, de la IGEGRA, con el respaldo del Ministerio de Salud Pública, y de Educación y Cultura. Aquí con esto también me parece extraordinario lo que ha dicho Pablo en cuanto a la construcción cultural de una ciudadanía y el rol de la educación, sobre todo en la primera infancia, que para mí es el gran partido que debemos desarrollar para transformar los hábitos de alimentación. Así que me parece que la presencia del Ministerio de Educación y Cultura en esta mesa es fundamental. Felicitaciones y la Intendencia acompañada, sin duda, este proyecto. Gracias por ver el video.